Quien no es como un niño, no heredará el reino de los cielos Se llenaron los bolsillos, los niños en donde están No quieren salir de casa, por miedo a la oscuridad No quieren tocar las penas, tampoco suena el tambor No quieren salir de casa, los niños en donde están Unos dicen que se fueron, se fueron lejos de aquí Las heliconias no mienten, no nacen en el jardín Solo me acuerdo del día en que me encontré a Jasmine Llorando sola me dijo, llorando me dijo así Noches negras, quiero que se alejen las noches Negras, quiero que se alejen las noches Negras, quiero que se alejen las noches Negras, quiero que se alejen de Puerto Assis pa'l mundo Noches negras, quiero que se alejen las noches Gracias por ver el video Los libros en la mañana ya no tienen un lector Los sueños y las veladas quedaron emborrados Se fueron, no vuelven nunca las letras del gran cantor Que cantaba en la vereda, cantaba de su folclor Unos dicen que se fueron, se fueron lejos de aquí Las heliconeas no mienten, no nacen en el jardín Solo me acuerdo del día en que me encontré a jazmín Llorando sola me dijo, llorando me dijo así Noche, negras, quiero que se alejen la noche Noche, negras, quiero que se alejen la noche Negras, quiero que se alejen la noche Negras, quiero que se alejen Y directamente desde la Amazonía colombiana Aston Mayo Sadie, Juan Marley Febier, Daza DJ Jota en la casa Porque no quiero, no quiero, no quiero, no quiero vivir así Así, así, así Me duele tanto vivir así No, 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 oh, 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 oh No quiero yo seguir así Duele tanto el amor de los dos No, no, oh, 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 oh Gracias.